Con esta alabanza hago llegar mis saludos para mis queridos padres Felipe Mamani, Francisca Torres, Máximo Bernabé y Valentina Lobera Sigamos trabajando en la obra del Señor Alma mía, alaba Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios, mientras viva en este mundo Oh alma mía, alaba Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios, mientras viva en este mundo Jehová levanta a los caídos, Jehová da vista a los ciegos Jehová bendice a los justos, oh alma mía, alaba Jehová Jehová levanta a los caídos, Jehová da vista a los ciegos Jehová bendice a los justos, oh alma mía, alaba Jehová Bendice alma mía, alaba Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre Salmos capítulo 103, versículo Así dice la palabra de Dios Música Oh alma mía, alaba Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios, mientras viva en este mundo Oh alma mía, alaba Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios, mientras viva en este mundo Jehová levanta a los caídos, Jehová da vista a los ciegos Jehová bendice a los justos, oh alma mía, alaba Jehová Jehová levanta a los caídos, Jehová da vista a los ciegos Jehová bendice a los justos, oh alma mía, alaba Jehová Un saludo a mis papás, Mario, Maita, Eugenio, Juan, que sigue adelante el camino de Jesús ¡Suscríbete al canal!